2000 años más tarde Ok amigos ya tenemos aquí la respuesta Thank you for contacting EA Help My name is Rajat Hi man, my name is Antonio Nice to meet you Hello Antonio, nice to meet you I see that you are facing some issues With FIFA 20, could you please elaborate just so I can Ok, tenemos un problema y se lo puedo explicar Yes of course Ok baby Te he contado lo que pasa, por favor ayudame Help me baby, I see you are Facing connectivity issues in the game I know that must be frustrating I will try to do my best to help you Ok man, thank you man Thank you bro No man, thank you man I appreciate, no se si esta bien escrito I appreciate it I don't know No se si esta bien escrito But, el lo entiende El lo capta, el sabe que estoy diciendo I may have had to ask some questions To identify the root cause of the connectivity The name will provide Bueno, aqui me esta preguntando basicamente que Bueno, me dice gracias, por favor comparte conmigo El game chart Y tambien comparte conmigo la cuenta registrada Al email Bueno, a ver, lo voy a hacer con mis datos Ok bro, y bueno pues obviamente esto seria contigo El problema es lo mismo, el problema es el tema Checar cual es la idea, que nos va a proponer Vale, entonces Mira, lo voy a hacer con mi game chart Conmigo, vamos a ver los pasos que me da De todas maneras ya te enseñe los pasos que tu puedes hacer Para que tu de tu casa, desde tu computadora Desde algún ciber, desde donde puedas Pues llegue a los pasos y mas o menos veas que de que tratan Entonces, voy a decirle que My GT, my game chart is Ay wey, tambien le quise comentar que basicamente Cambie mi game chart con anterioridad Para que pues si ve otro game chart registrado Pues no se saque de onda Asi que, pues nada, esperemos que No lo tome a mal Vale, aqui comenta un mensaje Este mensaje la verdad es un poquito complicado de entender Asi que te digo, a veces pasa Digo, hasta yo, hasta tu, quien sea Puede tener complicaciones Lo unico que vamos a hacer es copiar Osea, darle copiar Y nos vamos a ir al traductor Ostia, y no pasa nada, osea Antonio, compruebo los detalles para ti Al final los servidores funcionan según lo previsto Y parece que hay un problema de conectividad con los servidores Y hay, pero no te preocupes, vale Dice, I have you tried Bueno, no pasa nada, digo Mejor lo ponemos acá Y, hombre, nos quitamos de problemas Tengo algunos pasos Solución de problemas probados para que realices tu Para que lo realice usted Lo que le enviará su cuenta de correo electrónico después de la conclusión Desde esta ciencia, ok, vale, pues me va a mandar aquí Unos pasos que podríamos hacer En caso de que pues tengamos problemas, igual bro, te los mando A ti con mucho gusto, los te los mando a ti por Por Instagram, o ya sea por Facebook O por donde sea, vale Digo, nos va a mandar unos pasos y dice Ah, vamos a ver, vamos a traducir esto Estos pasos han funcionado Para muchos otros jugadores que tuvieron este problema Y estoy seguro que también funciona bien Le voy a poner, yeah Vamos a ver, vamos a ver Yeah, baby Yeah Yeah, man It sounds really nice, bro Really Really cool Ok, a ver si no lo toma como sarcasmo Espero que no lo tome como sarcasmo Ok Déjame ver que dice acá Digo, no pasa nada Lo traducimos Hombre, cual es el problema, no? Perfecto Antonio, recibirá los pasos en tu correo electrónico en pocos minutos Después de esta sesión de chat Estoy optimista Estoy optimista De que realizarlos Debería solucionar el problema para ti Ya que ha funcionado para muchos otros jugadores A los que hayas A los que he ayudado antes Esto me suena como couple pays, no? Thanks Thank you very much Bueno, hermano Pues ese ha sido el video De verdad Son los pasos que él me dijo Lo importante aquí era que tú vieras como accedí al chat Para que tú en futuros casos lo vuelvas a hacer Te voy a pasar esa información Brotobi en general Espero este video les haya servido Les haya gustado Sobre todo para que entiendan como entrar al chat Como preguntar Y si no saben inglés Como poder solucionar este problema Ya saben que mi nombre es Conan Él es el Seed Y ustedes son mis bros Y juntos somos Conan Gaming World Un abrazo y que estén muy bien